Nada ¡Ajá, parajá! Aguanta, 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 hijito Déjame que agarro esto Dale La cuestión va ¡Adiós! Sí, huevón Sí, huevón ¡Joven! ¡Otra gato! ¡Ay, golencito que eres un huevón! Probablemente, mi gente hermosa De momento, mi querido no va a salir de allá Así que, yo me voy por aquí ya ¡Jejeje! ¿Medio segundo después? ¡Mira, mira, mira! ¡Pera, espera, espera, hijito, hijito! ¡Vamos! ¡No! ¿Te mueres? ¡No! ¿Pero por qué? A una bala El día de hoy, mi gente bella Quiero hacer algo fuera de lo común Pero, para eso Lo muy... ¿Cuat? Mira, yo lo escuché O capaz que estoy huevón Que es lo que... Mira, sí, sí Huevón Huevón, mijito Uy, mira la rosqueta ¡Mira la rosqueta! ¡Sí te vas con la cajita! ¡Yo! Te la meto enterita, mijo ¿Cuat? No, 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 no ¡Sí le cayó! ¡Sí le cayó! ¡Joder! La tres de canto ¡No! No, 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 no ¡No! ¡No! Huevón Llegó el lechero ¿What? ¿Y este? Sí, sí, qué, qué No se ven ¿Qué no se ven? Hermanitos Hermanitos, carajo No sé si están haciendo team De momento se han encontrado Se han dado los buenos días Y a Mini Peter Pero este chiquito Ay, Dios mío Está ahí hace rato El tipo lleva como Tres minutos ahí metido Y como quiero que el video Sea interesante Nah, no me queda de otra Checate esto Dale, creo ¿Qué no va a bajar? ¡Comprendizio! ¿What? No, 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 no Psicología invern... ¡Ah! ¡Carne fresca! ¡Míralo! No, sí No, no, no ¡Métete, métete! ¡Y no le doy! ¿Por qué? Sí, sí, sí Me acabo de dar cuenta de algo Y le... Sí Me rushea Me rushea Pero... ¿Me he dado una vez? ¿Por qué? No, 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 no Mijo, mi hijo ¡Wey! ¿Cuántas paredes, no? ¡Ahí está! Alan, qué pendejada es este ¡Mátenlo! ¡Que alguien lo mate! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Ah! ¡Pendejo! Mira lo que yo pensé Que me moría No, no me jodas No me... No, 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 no No tengo vida ¡No tengo vida! ¡Oh my God! ¿Se dan cuenta que esta es la carroña De la carroña De la carroña Mira, mira, mira El rapiña Hijito Sí, sí, no le doy por... ¡Vamos! No, 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 hijito ¡Mijito, lindo! La psicología ¡Ay, buenísimo! ¡Qué pic! ¡Me largo, mi gente! ¿Por qué? Uy, mira, espera Hijito ¡Wey! ¿Pero por qué nunca le doy? Mira, mira, hijito, hijito Sí, 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 mira Repesado Repesado A ver, a ver La confundasado Por aquí, por aquí ¡No, no, 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 no! ¡Por acá! ¡No! ¡Uy, hombre! Ay, tanto curioso de esta partida Pensé que tenía equipada la nueva SBY Hasta las huevas conmigo Pero de momento está saliendo todo bien Andamos reventando el puro pecho Y esperemos que la pueda ganar Y aprovechando la situación Hago directo todos los días por NimoTV A partir de las... Bueno, ahora últimamente estoy prendiendo la mañana Pero a partir de las 2 de la tarde Hora Perú Hasta las últimas consecuencias ¡Ay! Y la zona más pendeja que... Vale, vale, sí lo vi, sí lo vi Va a bajar ¡Va, va! ¡Oh, no! Pero dale ¡Ojo, ojito con el dino! ¿Cuál? ¿Y este? Vale, vale, mira, mira, mira A ver Con algo de fe Dime que funciona ¡Hombre! ¡Sheputean! ¡Shepu! Ojo, mira, 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 mi niño Pero... ¡El tiro fantasma! El original ¡Claro que! Mira, y este ¡Uy, que la ganamos! ¡Uy, que la ganamos! ¡Rompiendo chalecos! A ver, a ver, a ver Mira, mi niño ¡Sí, huevo! ¡Rompiendo sartén! ¿Le subirá? No, no, sí, sí, le sube Le sube A ver, a ver, a ver, a ver ¡La calcula, Sao! Dime que sí, mi niño ¡Uy! 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 ¡No, no, 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 no! Es que geometría, Pitágoras Pitágoras, mis cojones ¡Con golencito! ¡Uy! ¡Pera, pera, pera! Mi niño ¡Vamos! ¡No! ¡Pera, pera! Este que tenía ¡Dale! ¡No! ¡No, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mamoncita! ¡Mamoncita, mi niña! ¡Pera, pera, pera! A ver, a ver Ya está ¡Payasa! ¡Mira dónde anda el ñaño! Y el rosquete es uno Pero lo que no sabe En los otros videos Siempre muero ¡Y de huevón, mi gente! No, 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 mira Yo, discúlpame Pero me voy a asegurar Sé que varios lo extrañaban Así que ¡Feliz Navidad! ¡Año nuevo! ¡Tu prima! ¡Tu tía! ¡Tu ex! A ver, dígito ¡A! ¡Ay! ¡Qué milagro es este! ¡Yo, yo, yo! ¡A! ¡Soy feliz como una perdiz! Hacía bastante tiempo Que no me sentía Pero... ¡Ojo al esporta! ¡Ojo al esporta! Guz Ando muy contento Porque la anterior partida La ganamos sin necesidad De dar un tiro A la bendita cabeza ¡Claro que sí! ¡Ay, que eres un manco! ¡Y! ¡Ay, que no das todo rojo! ¡Y! ¡Ay, te voy a reportar! ¡Fuera mierda! Chicos Se los he dicho Mil y un veces No necesitas dar disparo a la cabeza Para sacarte Una muy buena partida Hay otras maneras de hacerlo Así que Si no dan ningún disparo a la cabeza No se sientan mal Que este manquito Se puede llevar una partida Tranquilamente Sin dar ninguno No sé si es un token O tal vez No es una muerte, mijo ¿Qué? ¿Cuál? Hijito ¡Tú me diste, amigo! Trataré de dar solo amarillo En esta partida también Bueno, ya sí se me escapa uno Pero Reto cumplido ¡Ay! Vale, vale Mira Tengo la nueva skin Así que De una vez Y aprovechando la soledad del universo Estamos jugando en clasificatoria El manual del campero Para ser exactos Con la mochera del rey Arturo Que la verdad De mis preferidas Vamos, carajo Ya me estaba pudriendo, wey ¿Estás arriba? Claro Espera, espera, espera A ver, a ver, a ver Me quito La calcura No, no, uy, 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 no Uy, lo que te vas a comer Lo que te vas a comer Quiero venganza Hay un punto de quiebre Entre divertirse Y que te toquen los cojones Mientras estás grabando Disculpa, mijito Pero Tú Te la vas a comer Joven Joven su vuelto Joven Mira, mira, hijito Te la com... No, 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 no Mi niño Mi niño ¿A dónde? Sí, 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 sí Mira La concha de mierda La granada Pudo haberlo matado Pero no Le bajó 199 No la pu... Madre, mijo ¿En serio? A ver, a ver, a ver Tú El otro pesado Vale, vale, vale Hijito, ¿te la comes? Joven ¿Cómo más me detendrás? Pa' tu casa, mijo Esto no me sirve Así que... No, 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 no Espera, espera Te escuché Espera, aguanta, aguanta Mi niño ¿En qué momento se fue pa' atrás? Vale, vale, vale Lo importante es que... Mira ese pedo Uy, que... Ni se la... Uy, no, 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 no Mi niño Esa yo me la sé Depende de dónde termine la zona Yo creo que... Mira, 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 hijito Pero, pero... ¿De dónde salieron? ¿Qué putean? ¡Oh, oh, oh! ¡Se putean! Espera, espera, espera Aguanta Uy Mira, hace rato Están dando vueltas Como mosca Y no se hace, pero... ¡Ya está! ¿Y el otro? ¡Ay, qué cosa! ¿Amistad? ¿Amistad? Mis cojones, mijo Mira, mira, sí, sí Amistad Sí, güey Y yo me la... ¿De qué to? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No se moría! Para la gente que es pendeja como yo No hay ningún código golencito En la tienda de Free Fire Simplemente suscríbanse, por favor Vamos a llegar a los 100 millones antes de... ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La guerra del pacífico nos agarró aquí en Brasilia Vete tú a saber por qué Míralo si... No Uy, no, 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 no Hijito, tú te mueres Espera, espera, espera Calcula, calcula ¡De pa! La 13, 14 Uy, espera, espera, espera Joven Joven, ven duelados Joven, no quiere Uy, uy, no quiere No quiere ¡Claro que quiere! Si me caen de arriba, estoy fregado ¡No! Vale, vale, mira Me la voy a jugar Me la voy a jugar Ño, 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 ño Me quiere bordear Me quiere Sí, huevo Sí, huevo Vale, me queda Vale, me queda uno Joven No, 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 granada ¿Qué? Pero Está arriba No, 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 que estaba No, no, sí, sí Mira la porquería que Quería que se le buguea De una vez De una vez ¡Vamos! ¿Qué? No, 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 no Gracias.